¡Suscríbete! Amén, amén, gloria a Dios, así que vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, acompáñenos, amén, en el libro de Éxodo, capítulo 32, amén, capítulo 32 y vamos a considerar el verso 25, si usted ve así el altar es porque se está remodelando, amén. Entonces, por eso que está así, verdad, y ya en esta semana pues estarán terminando el altar, amén, pero nosotros hacemos culto al Señor, amén, eso no nos impide, gloria al Señor. ¿Todos lo tienen, hermanos? Éxodo 32, capítulo 25, verso 26, amén. Leemos la palabra de Dios, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Dice de la siguiente manera y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Amén, oramos. Y lleva en palabras de oración, Padre, buen Dios, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Dios. En esta hora estaremos predicando tu palabra, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote a través de ella, Padre. Redargúe, exhorta, reprende, Señor, Señor, liberta al que está cautivo, haz señales, prodigios, milagro. Mientras tu palabra es predicada, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor, gloríficate en esta hora. Padre, habla al corazón necesitado. Padre, reprendemos toda malicia, reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, que podamos predicar, Señor, aleluya, con libertad en esta hora, Señor. Reprendemos los demonios, Padre, y toda malicia satánica, diabólica, todo plan satánico en esta hora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, mi Señor. Amén y amén. Puedes sentarse glorificando el nombre del Señor y vamos a estar predicando bajo el tema de parte de quien estás. Amén y como subtema estaremos predicando. Defínete, amén, defínete el subtema, amén, de parte de quien estás. Creo, hermano, que a estas alturas nosotros debemos de entender, gloria al Señor, de parte de quien estamos, amén. Este pasaje que hemos tomado como base bíblica. Fue donde Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, la ordenanza, la ley de Dios. Pero cuando vio el pueblo que Moisés tardaba en regresar, que no sabían que le había acontecido, le dijeron a Arón que les hiciera un ídolo, que les hiciera un Dios para que los guiara, los encaminara, para ellos tener como adorar. Amén, entonces cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés baja ahora porque el pueblo que ha sacado de la tierra de Egipto se ha corrompido. Amén, entonces estaba Josué también esperando a Moisés allá en el monte. Y cuando Moisés viene bajando, Josué le dice oigo cantos de alegría, alabanza y Moisés le dice no son cantos ni voz de júbilo lo que se oye. Amén, perdón, lo que dicen Josué es hay gritos de guerra o de batalla, pero Moisés le dice no son gritos de batalla ni de guerra, sino voz de alegría y de canto, de júbilo. De lo que se oye dice Moisés a Josué, porque Josué estaba acostumbrado siempre a ir a la batalla, ir a la guerra. Amén, pero lo que se oía en el campamento de los hebreos no era hermanos, guerra ni gritos de batalla, sino de jubileo. Y Moisés baja y encuentra al pueblo desenfrenado de una manera terrible. Encuentra aquel pueblo adorando a un Dios, hermanos, a un ídolo, a un becerro que habían formado. Aarón les había pedido a ese pueblo que les diera los zarcillos, los aretes, las pulseras, las joyas de oro que ellos mismos cargaban. Y les dijo tráiganme todo eso, los pendientes y todos los brazaletes de oro que ustedes tienen. Y formó Aarón un becerro de oro y el pueblo empezó a adorarlo, el pueblo empezó a hacerle fiesta y a rendirle culto. Y decían este es el Dios que nos sacó de Egipto. Mire hermano, que el pueblo con 40 días que Moisés había tardado, ya el pueblo se había corrompido tan rápido. Aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, que viene Moisés bajando con las tablas y ve a aquel pueblo danzando alrededor del becerro. Y empiezan a adorarlo y empezaron a tomar, a beber, a emborracharse, a jugar y a darle rienda suelta a la carne. Se había desenfrenado que el pueblo y Moisés de tan enojado que estaba, hermano, rompió las tablas, rompió aquellas tablas que Dios mismo había escrito con su dedo. Y vemos que al acontecer esto que vieron a Moisés que había descendido del monte, dijo Moisés, oigan muy bien, amén, lo que les voy a decir. Y aquí en el verso 25 les dijo, se puso Moisés a la puerta del campamento cuando vio a todo aquel pueblo danzando, a todo aquel pueblo corriendo, a todo aquel pueblo, hermano, emborrachando. Aquel pueblo que se había dado a la perversidad porque dice que hasta habían terminado en orgías, hermano. Ese pueblo depravado, hermano, que estaba ahí viendo a Moisés, hermano, dijo Moisés y se paró en la puerta del campamento y le dijo los que estén del lado de Jehová háganse a un lado y los que estén del lado del becerro háganse al otro lado. Pero hay que definirse de una vez por todas, amén, a quien vamos a servirle, gloria al Señor o a los ídolos o a Dios. Y vinieron hermanos únicamente los levitas, hermano, que se apartaron y se hicieron al lado de Jehová. Y todos aquellos que no quisieron hacerse al lado de Jehová quedaron ahí, hermano, como diciendo bueno nosotros vamos a seguir en lo nuestro, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, nosotros vamos a quedar adorando a este ídolo, nosotros vamos a darle rienda suelta a la carne, gloria al Señor. Pero aquellos, gloria a Dios, que habían entendido, amén, la palabra que Moisés le había dicho se hicieron a un lado, amén. Entonces Moisés hizo un llamado a la lealtad a Dios, amén. Y él sabía que cuando la mayoría de las personas se rebelan contra Dios y las sociedades están en un territorio espiritual es necesario, hermano, tomar una decisión. Los que deciden seguir a Dios deben separarse claramente de las personas malvadas y del comportamiento impío que tienen. Amén, amén. Entonces al Moisés dejarles claro y dejarles saber a todo el pueblo y decirle bueno ustedes tienen que decidir de una vez por todas. A quién van a servir o de qué lado, de qué parte están ustedes o de parte de quién. Ustedes quieren seguir con las mismas costumbres de Egipto o ustedes quieren ya cambiar esa costumbre por seguir al Señor y solamente los levitas dice que se hicieron al lado de Moisés. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Ahora este tema que yo traigo hermano es porque vemos hoy en día, gloria al Señor, las cuestiones que están sucediendo. Amén, que la gente no se define con quiénes están o no se han definido de parte de quién están. Porque hay gente que es como el camaleón, amén. Que dependiendo verdad la situación es ellos se hacen al lado de la situación. Depende verdad del sistema ellos se hacen al sistema, amén. Entonces vemos hermano que en esta situación los levitas, aquellos hombres que habían entendido el llamado de Dios se hicieron del lado de Moisés y dijeron aquí estamos del lado de Jehová. Aquí estamos de parte de Dios, aquí nos vamos a hacer al lado del Dios que nos sacó de Egipto. Aquí nos vamos a hacer al lado del Dios que nos llamó. Aquí vamos a hacernos al lado del Dios que nos va a meter a la tierra prometida. Aquí nos vamos a hacer al lado de aquel Dios que vimos haciendo las hazañas, las proezas allá en Egipto. Vamos a hacernos al lado de Dios y hoy en día hay que decidir de una vez por todas al lado de quién están ustedes. O al lado de Dios o al lado del mundo, al lado del paganismo o al lado de la sana doctrina. Hay que definirlo de una vez por todas de parte de quién estamos. Aleluya hermano que tremendo la situación que estamos viendo hoy en día. Porque vemos hermano hasta un predicadores, evangelistas, pastores, amén. Que los invitan a predicar y según como es la iglesia así ellos predican, así ellos acomodan el mensaje. Estos son los camaleones hermano, que según dependen de la ocasión, dependen de la iglesia, dependen de lo que enseñen. Si son mundanos ellos llevan un mensaje mundano, liberal, alabados y a Dios. Y si los invitan a una iglesia de sana doctrina ellos predican fuerte, predican sana doctrina. No, no queremos hermanos predicadores, cabaleones, no queremos gente que no esté definida. Aquí hay que definirlo realmente a quién vamos a servir. Si somos o no somos. Aleluya. Miren en esta situación lo que estaba sucediendo. Que esta gente traía todas las costumbres de Egipto. Por eso que cuando no vieron a su líder, no vieron a Moisés. Ellos decidieron hacer lo mismo que hacían en Egipto. Que terrible hermano. Esto si es terrible. Y la gente que todavía traía las costumbres de Egipto. Decidieron seguir con las cosas de Egipto. Y ese es el problema hoy en día. Que hay gente que viene de allá del mundo. Pero no quiere dejar el mundo. Hay gente que está allá afuera. Que viene a la iglesia. Que se convierte a Cristo entre comillas. Pero todavía tiene raíces egipcias. Gloria al Señor. Por eso entendemos hermano. Que aquí hay que definirnos. Aquí hay que decidir de parte de quien estamos hermano. Y hay gente que todavía no se ha decidido de parte de quien está. Aleluya. Alábalos y puedes en esta hora. Y no podemos hermano. Caminar. Con los dos bandos. O somos de Dios. O somos del diablo. Dice la Biblia. No podemos servirle a dos señores. Dice la Escritura. O le servimos a Dios. O le servimos al diablo. Por eso hay que entender este llamado. Por eso hay que entender. Gloria al Señor. Lo que estamos viendo hermano. Que no podemos caminar con los del mundo. Y poder caminar con Dios. No hay que definirnos. De una vez por todas. ¿A quién le vamos a servir? Aleluya. Mire que. En el verso 25. Donde leímos. Dice. Y viendo Moisés. Que el pueblo estaba desenfrenado. Enfrenado. Porque Aarón. Lo había permitido. Te das de cuenta. Hay gente hermano. Que tiene como pastor. A Aarón. Que Aarón. Les permite hacer. Lo que ellos quieran. Hay pastores. Que son como Aarón. Flojo. Que no pueden señalar. El pecado del pueblo. Sino que más bien. Le consienten el pecado. Al pueblo. Y eso es lo terrible. Que nos estamos dando. De cuenta. En la mayoría. De hoy en día. Amén. Que todavía. No se han definido. Gloria al Señor. Traen las costumbres. De allá afuera. Traen las costumbres. Del mundo. Vienen todos jugados. Con el diablo. Y así quieren estar. Practicando. Lo mismo. Que practican. Allá afuera. Seguir practicándolo. Dentro de la congregación. Y afuera también. Alabado sea Dios. Pero no lo vamos a permitir hermano. Aquí hay que definirnos hermano. Por la sana doctrina. Hay que definirnos por la palabra. Amén. Dice que aquel pueblo. Estaba desenfrenado. Miren cuando habla. Que está desenfrenado. Eso es hermano. Como estar en una feria comunal. En una fiesta comunal. No sé si las conocen. Esas fiestas. Que hacen los pueblos. Las aldeas. Los cantones. Las ciudades. Donde. Llevan. Una estatua. Una imagen. Y todo el pueblo. Sale a divertirse. Todo el pueblo. Sale a emborracharse. Todo el pueblo. Sale a bailar. Todo el pueblo. Sale hermano. A entretenerse. Allá con las ferias. Con las ruedas de Chicago. Allá con los juegos. Que lleva. El circo. Los payasos. Y todo. Entonces hermano. La gente. Está entretenida. Con eso. Alabado Dios. Y no puede dejar eso. Todavía. Está impregnada. Todavía. En seguir empeñada. En seguir practicando. De lo del mundo. Y no podemos hermano. Hacer dos cosas a la vez. O nos definimos. De una vez por todas. A quien vamos a servirle hermano. Alabado sea Dios. Lo que necesitamos. Son levitas. Lo que necesitamos. Son aquella gente. De Levi. Que dijeron. Yo estoy con Jehová. Alabado Dios. Yo estoy con Dios. Yo voy a servirle a Dios. Ahora. Por eso. Moisés. Le dijo. Defínense una vez. Por todas. Ustedes. A quien más. Lo que estén de parte de Dios. Háganse a un lado. Pero aquellos. Que están del lado del mundo. Del lado del paganismo. Del lado de los liberales. Háganse a un lado. Alabado sea Dios. Mire. Que tremendo. Verdad. Aquello. Aquello. Que estaba sucediendo. Cuando Moisés. Vio a todo aquel pueblo. Tomando. Jugando. Emborrachándose. Y ese pueblo. Era el que Dios. Había escogido. Para llevarlo a la tierra. Prometida. Y ahí estaban hermano. Haciendo su sabería. Terrible. Allá estaban. Haciendo hermano. Pero cosas. Perversas. Y cuando Moisés. Ve eso. Dice. No, 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 no. No, no, no. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir. De parte. De quien están ustedes. De. A quien le van a servir. Bueno. Defínanse de una vez. De parte. De quien están ustedes. Le quieren seguir sirviendo. Al faraón. Alabado sea Dios. O quieren servirle a Dios. Pero tienen que definirse. De una vez por todas. Esto. Que presenció Moisés. Fue. Lo más. Tremendo. Que. En aquella. Ocasión. Moisés. Habló con Aarón. Y le dijo. Pero que hiciste. Que pasó. Y Aarón le dice. Es que el pueblo. Oiga. Aarón. Se limpió la mano. Con el pueblo. Es que el pueblo. El pueblo. Me. 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 Exigió. El pueblo. Me. Dijo. Haznos un Dios. Haznos un Dios. Para que nos. Nos lleve. Nos guíe. Pero que clase de Dios. Te puede hacer un hombre. Que clase de Dios. Te puede hacer. Aarón. Que clase de Dios. Te puede hacer. Aleluya. Que le hizo un becerro. Alabado Dios. Representando la fuerza. Oiga. Pero si ese becerro. Aunque era de oro. No tenía fuerza. Nada. No mira. Nada. No camina. No habla. No dice nada. Pero como. La costumbre. Era. Venerar. A un ídolo. Venerar. Un muñeco. Venerarlo. Adorarlo. Esa era la costumbre. Que traía. Pero ya Dios. Se había dejado mostrar. Ya Dios. Se había dejado ver. Ya Dios. Había hecho señales. Y a Dios. Había. Dios mío. Alabado sea Dios. Y a Dios. Se había mostrado al pueblo. Había hecho señales. Y a Dios. Había hecho prodigio. Dios. Había castigado a la nación de Egipto. Pero como es posible. Alabado sea Dios. Miren. Aleluya. Como es posible. Alabado Dios. Que Dios. Dejándose ver. Dejándose mostrar. Todavía el pueblo. Queriendo. Adorar. Lo que siempre adoró. Allá en Egipto. No. Tiene que definirte. De una vez por todas. O eres católico. O eres cristiano. Hay gente que todavía. Dice que es cristiana. Y anda su rosario. Hay gente que dice. Que es cristiana. Y todavía. Tiene a la virgen de Guadalupe. Pegada. Allá en la casa. Todavía. Tienen a sus santitos. Todavía. Todavía. Le rezan. A San Simón. Hay gente. Que dice. Que es cristiana. Pero ahí anda su cruz. En el cuello. Hay gente. Que es cristiana. Y ahí anda su cruz. En el carro. Hay gente. Que es cristiana. Y allá tiene. Hermano. A la Guadalupe. Pegada. En una calcomanía. En su casa. Aleluya. No. Se tiene que definir. De una vez. Por todas. Aleluya. O eres idólatra. O le adoras. Al rey de reyes. Y señor de señores. Pero hay que definirlo. De una vez. Por todas. Aleluya. Se tiene que definir. De una vez. Mira. Ese pueblo. Estaba. Desenfrenado. Cuando la palabra dice. Desenfrenado. Es que estaban. Hermano. No sé si usted ha visto. Los desfiles. Aunque sea por televisión. Porque yo creo. Hermano. Que un creyente. Un cristiano. Irse a meter a una. A un desfile. Donde están desfilando. Los homosexuales. Hermano. Que diablos. Va a ser un cristiano. Ahí. Si ahí lo que hay. Hay desnudez. Si ahí hay depravación. Pero. Hermano. Eso estaba. Como Sodoma y Gomorra. Adorando al becerro. Eso estaba. Hermano. Pervertido. Porque dice. Dice. Que aquel pueblo. Estaba desenfrenado. Así como hacen las paradas. Estos. Afeminados. Y homosexuales. Que caminan. Ahí. En las calles de Manhattan. Y que hacen su desfile. Así estaba el pueblo de Dios. Adorando al becerro. Hermano. Oh no. Hermano. Hay que definirnos. De una vez por todas. Si vamos para la tierra prometida. Y hoy mi casa. Serviremos. A que yo va. Mire que el hombre de Dios. Moisés. Vio aquel pueblo. Desenfrenado. Si lo vio. Que estaba desenfrenado. No se compara. A lo que nosotros. Hemos visto. Aquí. En esta tierra. Por el momento. Pero aquello. Estaba terrible. Por eso. Que cuando Moisés. Bajó. Dijo. Ey. El momento. El enojo. La ira. De Moisés. Al ver hermano. Aquel pueblo. Desenfrenado. Pervertido. Adorando. Aquel becerro. Moisés. Quebró las tablas. Dijo. No es posible. Dijo. Que Dios. Se les ha mostrado. A ustedes. Abriendo hasta el mar. Para que ustedes pasaran. Y ahora. Están adorando. A un becerro. Ay señor. Eso sí. Yo creo que. Cualquiera. Si era indignado. Al ver eso. Al pueblo así. Pero hoy en día. El pueblo está desenfrenado. Y los pastores. No dicen nada. Hoy el pueblo. Está desenfrenado. Y la gente. No dice nada. Hoy el pueblo. Está desenfrenado. Las congregaciones desenfrenadas. Los pastores desenfrenados. Los evangelistas desenfrenados. Los liberales arrasando. Depravándose. Alabándose a Dios. Y nadie dice nada. Hay que definir. Alabado Dios. O somos liberales. O somos. Sana doctrina. O somos paganos. O somos cristianos. O somos mundanos. O somos cristianos. O somos liberales. O somos cristianos. Hay que definirnos. De una vez. Porque la gente. No se. No se define. La gente. Hermano. Le gusta más. Donde hay entretenimiento. La gente. Le gusta más. Donde está la mundanalidad. La gente. Le gusta más. Donde está. Ahí hermano. Depravado. Donde hay danzarinas. Donde hay payasos. Donde hay mímica. Donde hay teatro. Donde hay show. Ahí le gusta la gente. Alabado Dios. Pero aquí no. Aquí estamos definidos. Alabado Dios. Por seguir el camino recto. Angosto. Por la puerta estrecha. Aunque no seamos mucho. O cantidad. Porque Dios no viene por cantidad. Sino por calidad de cristiano. Dios viene por calidad de gente. Gente que ame la palabra. Que viva para Dios. Por eso viene el Señor. No viene por cantidad. Cuánta gente llena. Por todos lados. Allá. O tantas congregaciones. Que hoy hay en día. Pero vamos a ver. Si hay verdad. Vamos a ver hermanos. Si están predicando la verdad. Vamos a ver. Si están. Aleluya. Exhortando a la gente. Para que caminen santidad. Hoy en día no. Hoy en día. Están igual como Aarón. Aarón. Les permitió. Cualquier clase de aberración. En lo que se está permitiendo. Hoy en día. Y los pastores. Como perros mudos. Que no hablan. Aleluya. Hoy en día hermanos. Tenemos cristianos ajuados. Cristianos que no caminan recto. Cristianos hermanos. Que no quieren obedecer la palabra. Hoy tenemos cristianos. De toda clase. Que no están definidos. Ese es el tema de hoy. No se han definido todavía. Ni saben de parte. De quién están. Porque hay gente hermanos. Que le gusta estar oyendo. A los liberales. Hay gente que se congrega. Que son. Que tienen congregación. En Facebook. Son Facebookeros. Están en el YouTube. Ahí se congrega. Ahí tienen a sus pastores liberales. Ahí se. A ellos. De ahí se alimentan. De algarroba. Pero alabado Dios. Y después quiere presentarse. Aquí como sana doctrina. No. Defínese de una vez por todas. O es liberal. O es sana doctrina. ¿Por qué? Que hay gente hermanos. Que se congrega. Que son. Que están alimentándose. Del Facebook. Y que bueno. Que se alimentaran. De buena palabra. No. Se alimentan. De liberales. Se alimentan. De gente pagana. Mundana. Que todavía celebran. Y hacen las costumbres. Del mundo. De ahí se están alimentando. Ah. Pero ellos quieren sana doctrina. Ah. No. 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 No se puede. No se puede. Se. Se tienen que definir. O son mundanos. O son cristianos. O son liberales. O son sana doctrina. Pero tienen que definirse. Tienen que definirse. De parte de quien están. Porque hay gente. Que siguen a los liberales. Ahí en las redes sociales. Siguen a los liberales. Siguen a los liberales. Ajá. Aquí vienen a la iglesia. Alabado Dios. Pero allá en su casa. Allá tienen a sus seguidores. A sus pastores. Ahí tienen a sus pastores. Porque ellos tienen. Su propio pastore. Alabado Dios. Aquellos liberales. Que de ellos. Se están alimentando. Y que quieren sana doctrina. Que sana doctrina. Ni que nada. Lo que no. Son. Son como. Son como el camaleón. El camaleón. Cambia de colores. Según la ocasión. Si allá afuera está amarillo. El camaleón. Se pone amarillo. Si allá afuera está azul. Él se pone azul. Así es el camaleón. Y así hay cristianos camaleones. Aleluya. Aleluya. Aquí aparentan una cosa. Pero allá afuera son otra. No, 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 no. Defínase de una vez por todas. O usted sana doctrina. O usted liberal. Porque si usted es liberal. Esta iglesia no le conviene a usted. Búsquen los liberales. Vayan para allá. Porque para qué se va a estar engañando hermano. Gente que. Gente que todavía no le ha amanecido el evangelio. Que está jugando a ser cristiano todavía. Que no quiere dejar la mundanalidad todavía. Aleluya. No, 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 no. A Cristo se le obedece. En todo. No solo. En una cosa así. En otra no. No hermano. No le ha amanecido el evangelio todavía. Ahí tienen. Por eso que ellos buscan sus propios pastores. Buscan sus propios. Sus propios ministros. Ellos buscan que en las redes. Ahí siguen a su gente. Porque ellos son seguidores de gente liberal. Porque ellos son liberales. Hay gente que es liberal. Hermano. Si hermano. Esto está fuerte. Yo sé. Esto está bueno hermano. Es que. Es que ya basta de. De tener una máscara. Una máscara de santo. Pero diablo. Por dentro. Y no podemos ser así hermano. Hay que definir. Hay gente que hermano. Que dice que ama a Dios. Pero es mentira. Mentira. No, no, no. No es posible hermano. No es posible ver. Ver tantas cosas hoy en día hermano. Que realmente la gente busca. Busca sus propios predicadores. Conforme la actitud. Y la vivencia que ellos tienen. A conforme ellos viven. Así buscan sus propios predicadores. Predicadores que no les ofendan a ellos. Que no les ofendan la carne. Predicadores que. Que le buscan solo. Levantarle el ánimo. Levantarle el ego. Levantarle hermano la carne. Eso es lo que busca la gente hoy en día. Estos son los tiempos. Donde se han. Se han amontonado. Estos predicadores. Alabado sea Dios. Para acucucharles el pecado. Para amamantarles el pecado. Dios respeta al diablo. Y eso es lo que vemos hoy en día. Ay yo sigo a fulano. Porque ese fulano. No. No me ofende. Ay yo sigo a este otro fulano. Porque cuando habla. Tiene poder. Y hace milagro. Ajá. Si la biblia dice. En mi nombre. Echarían fuera demonios. En mi nombre. Harían señales. Pero no son de Dios. Alabado Dios. El verdadero predicador. De Dios. El verdadero siervo. De Dios. Te va a encaminar. A la santidad. Alabado Dios. Te va a encaminar. Por el camino recto. Pero hoy en día. Eso es lo que le encanta a la gente. La mentira. Eso es lo que busca la gente. Que le den mentira. Que le apapachen el pecado. Eso es lo que quiere la gente. Hoy en día. Así como Aarón. Así andan muchos. Buscando Aarón. Buscando pastores. Como Aarón. Que les consientan todo. Que no le digan nada. Que tremendo hermano. Y aquí no. No. Aquí no vamos a permitir esto. Aquí vamos a hablar. Lo que Dios manda. Y lo que el Espíritu diga. Eso se hará. Lo que el Señor mande. Eso vamos a predicar. No estamos en tiempo. Para andar consintiendo a nadie. Alabado Dios. Ahí está la puerta hermano. El que quiera buscar payaso. Que vaya. Que busque payaso. Por otro lado. El que quiera buscar. Oiga pastores. Como Aarón. O como el faraón. Allá hay mucho. Agarre para allá. Pero aquí vamos a predicar. Lo que Dios manda. Lo que Dios manda. Porque yo no sé hermano. Porque hay gente. Hay gente. Que no estamos. Como muy conforme. Donde se encuentra. Como que la palabra lo golpea. Yo ya le dije. Que yo aquí golpeo la carne. Yo aquí machuco la carne. Yo aquí le doy a la carne. Alabado sea Dios. Y si se molesta. Los carnales. Pues allá hay iglesia carnale. Para que vaya. Y busque. La carnalidad. Para que se alimente de la carne. Pero aquí nos vamos a alimentar del espíritu. Aquí nos vamos a alimentar del espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Esto está terrible. Yo no entiendo. La clase. De creyentes hoy en día. No lo entiendo. Carnalmente. Pero espiritualmente. Si lo entiendo. Porque la carne hermano. El que es carnal. El que no ama la obra. El que. El que no. 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 No se identifica con la obra. El que no se identifica. Con la sana doctrina. El que no se identifica. Con el verdadero evangelio. El que no se identifica. Con Dios. Ese no le importa. Si va hoy o no va. Ese no le importa. Porque a él. No se identifica. Con esto. Esta obra. Hay gente. Que no se identifica. Hermano. No. Son como cabros. O como cabras. Hermano. Que no se identifican. Y así. Hermano. Eso es no tener ovejas. Eso es ser cabro. Hermano. Y aquí. Yo no soy pastor de cabros. Soy pastor de ovejas. Hermano. El cabro. Se me va a ofender. Pero la oveja. Va a decir. Porque el. Porque el pastor. Me está metiendo. El callado. Porque el pastor. Me está dando la vara. Alabado Dios. Para enderezar el camino. Pero. Cuando vemos. Lo de. Lo. Lo. Lo que pasó. El pueblo. Hermano. Esto. Yo. 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 Yo veo. En sí. Todo. Lo que sucedió. Porque cuando. Moisés. Dijo. Ah. De parte. De quien. Están ustedes. Y lo mismo. Digo yo. De parte. De quien. Están ustedes. Si están. De parte. De Dios. Y aman la palabra. De Dios. Pues diga. Yo estoy de parte. De Dios. Alabado Dios. Porque si no tiene que definirse Alabado Dios Yo ya le dije Allá hay pastores de gallina Allá hay pastores de cabra Allá hay payasos pastores Allá hay pastores herodes Pastores faraones Allá hay pastores conforme a Egipto Allá hay pastores en cantidad Vaya y búscalos Pero los verdaderos hombres de Dios Te van a decir la verdad Te duela O no te duela Amén Porque para ir al cielo hermano Se necesita más que un amén Para ir al cielo se necesita más que un gloria a Dios Para ir al cielo se necesita congregarse Para ir al cielo se necesita vivir en santidad Para ir en chamas ojalá ya Para ir al cielo se necesita mucho más hermano que aplaudir Se necesita amor Se necesita entrega Se necesita voluntad Se necesita obedecer la palabra Pero muchos no les gusta obedecer las palabras hermano Muchos no les gusta obedecer Son cristianos de años Pero obedecer la Biblia cuesta hermano para ellos Porque andan en la carne Alguien que dice Ay hermano que yo tengo tiempo Tengo lucha Tengo prueba Con esto Con lo otro Con el corazón Con la mente Con esto no puedo quitármelo Porque anda en la carne Anda la chuleta Pues si el carnal y el carnal va a andar así toda la vida y tienen años de ser cristiano Y esta palabra la que ofende a la carne Esta palabra la que no soporta a la carne Esta Defínase de una vez por todas Defínase de una vez por todas Defínase de una vez hermano Porque yo tengo que darle cuenta a Dios y usted también Y a mí me van a pedir cuenta ¿Por qué no exhortaste al pueblo? ¿Por qué no le dijiste al pueblo? Ay porque yo conozco gente hermano Que a mí dígame la verdad A mí hábleme la verdad Pero cuando se les dice la verdad Se ponen más trompudos que un elefante Y elefante si es trompudo hermano Elefante tiene una trompa grande hermano Si No Y aquí la palabra es la palabra Y aquí nadie la va a cambiar Nadie puede cambiar la palabra aquí hermano Aleluya Alabe lo que él está aquí No hermano Cristianos irresponsables No hermano Está terrible hermano Peor que niños hermano Peor que niños Peor que niños Yo digo ¿Por qué no se definen de una vez por todas? Y este mensaje hermano Este mensaje fue bajado Fue cocinado en el horno A las tres y media de la mañana A las tres y media de la mañana Mire De parte de quien estás De parte de quien estás Defínase de una vez por todas Usted quería sana doctrina ¿A dónde está? Usted quería palabra ¿A dónde está? A usted Usted buscó que le habrá la verdad ¿A dónde está? Usted dijo Yo me identifico ¿A dónde está? Pero la gente La gente hermano Es terrible En este tiempo Es muy terrible El pueblo estaba desenfrenado Como hoy en día Hoy hay congregaciones desenfrenadas Porque el pastor de ellos Es Aarón Hoy las iglesias están hermano Depravadas Porque el pastor de ellos Es Aarón Aarón les permite El becerro adentro Y que le dancen Le dancen Al becerro Dentro de la congregación ¿A? Entonces Ahí tiene que Ahí tiene que entrar Un hombre de Dios Ahí tiene que entrar Alguien y decirle Bueno y ustedes De parte de quien están ¿A? Porque el que está De parte de Dios Hace lo que Dios Manda en su palabra Los que están de parte de Dios Obedecen la palabra Alabado Dios Te guste o no Te guste el mensaje Defínase de una vez Por todas ¿A quién le va a servir? O usted es liberal Váyase con los liberales Usted es pagano Váyase con los paganos Usted le gusta el circo El show Le gusta la mentira Váyase con los mentirosos Váyase con su tata Al diablo Porque a la gente Lo que le gusta Hoy es la mentira Hoy a la gente No le gusta Que le diga la verdad Entonces Defínase de una vez Por todas Defínase de parte De quien está Hermano Usted no va a cambiar Yo no puedo cambiar La palabra Con esta palabra La llevo predicando Muchos años Alabado sea Dios Y no la voy a cambiar No la pienso cambiar Aunque me arruga la cara Porque hay un Hay un límite Ya hermano Hay un límite Hay un límite Que uno Que uno hermano Como pastor Ahí está Ahí está Dándole palabra Ahí está Exhortándoles En la palabra Ahí está Pero a la final Hermano Peor que niño En vez de comer Alimento sólido No Quieren su mamila Quieren su pacha Quieren su lechecita Quieren seguir tomando leche Nosotros no estamos Para leche Ya Necesitamos Alimento sólido Y en este tiempo Lo que más necesitamos Es palabra Más fuerte Más dura Eso es lo que necesitamos Hoy en día Porque ni aún así Y mire yo no cambio Nadie Si la palabra Usted no lo cambia Y no es porque La palabra no tenga poder Sabe por qué Porque como Cuando ya la gente Cierra los oídos Porque hay gente Que la oye Pero no la vive Hay gente que la lee Pero no la vive Ya cuando la palabra No le hace efecto A la gente Es porque anda La mera chuleta Todo lo rechaza Todo lo repugna Todo rebota Para ella Pero no es porque La palabra no tenga poder La palabra tiene poder Para los humildes Para los que quieren cambiar Para los que quieren ser salvos Pero cuando la gente Anda en la carne Ay me está ofendiendo Ay solo de eso Ay Y hacen un montón De excusas Que me importa a mí Lo que diga la carne Que me importa a mí Los pensamientos del hombre Que me importa a mí Los pensamientos carnales Carnudos De la gente A mí no me importa Yo voy a hablar Lo que Dios ponga A mi corazón Lo que Dios me ha dado Para la congregación Porque si no predico La palabra Como dijo el apóstol Pablo Ay de mí Si no predico La palabra Hermano Esto Esto que 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 Moisés Vio Observó En el pueblo Esto Fue para que Moisés Miren Quebró Las tablas Como quien dice Y no a ustedes Tanto tiempo Les he hablado De la palabra Cuánto tiempo Les he predicado La palabra Cuánto tiempo Les he venido Enseñando Del Dios Cuánto tiempo Les he venido Diciendo Lo que a Dios No les gusta Pero la gente Poco a poco Ya llevan Como 10 años En el evangelio Poquito a poco Hermano Es un proceso Que estoy pasando Hermano Cuál proceso Ni que ocho cuartos Hermano Aleluya El que quiere Cambiar Cambia El que quiere Obedecer Obedece a Dios Hermano Porque palabra Han tenido Palabra Ha tenido La gente Lo que pasa Que son rebeldes Son ataduras Demoniacas Que tienen Están llenos De demonios Con todas Esas ataduras Aleluya Alaba Lo que le está Aquí hermano Porque hoy Tenemos gente Así Gente que no Quiere cambiar Ah Y entonces Que hacemos Con la palabra Porque como Hay pastores Hermanos Que le brincan Las hojas Cuando habla De santidad De pecado De infierno Brinca las hojas Yo no voy A brincar Aquí las hojas Hermano Yo no puedo Brincarme La palabra No puedo Ni añadirla Ni quitarle Tal y como Dios la envía Así te la voy A entregar Te guste O no te guste Aunque me arrugue La cara La palabra Tiene que ser Predicada Que terrible Escenario El que vio Moisés Dejando a su hermano El hermano De Moisés Aarón Permitió El becerro Por eso Vino Vino Moisés Y agarró La quebró Y dijo Dígame usted De parte De quien Están ustedes Están de parte De Dios O de parte Del diablo Están de parte De los liberales O están de parte De Dios Pero defínense De una vez Porque hay gente Que dicen Ser sana Doctrina Pero no son nada Son liberales Disfrazados No Y no podemos Estar ahí Jugando A la máscara Porque si no Más bien Le hubiéramos puesto A este tema A este mensaje Le hubieran dicho Quítate la máscara Así vamos Vamos a poner Un tema Entonces Quítate La máscara Aleluya Porque hay gente Que disfrazada Con Ay yo busco Yo busco Palabra Yo me gusta Que me digan La verdad Me gusta Pero no No se identifican Con la obra No se identifican Con la iglesia No se identifican Y entonces Digo yo Qué clase De cristianos Son Qué clase De gente Son Que todavía No se han Identificado Con el evangelio No se han Identificado Con la palabra Porque alguien Que se identifica Con la palabra Ama la obra De Dios Ama a Dios Ama la palabra Sigue el camino De Dios Pero de labios Y de boca Cualquiera Puede predicar Cualquiera Puede decir Yo soy Santo Yo vivo En santidad Yo amo Si de boca Nada más De boca De boca De boca Dios está cansado De labios Me honra De labios Me alaba De puro labio Dios lo que quiere Es una entrega Total hermano De adentro Hacia afuera Una entrega Total Qué tremendo Qué terrible Y los más viejos En el evangelio Los conocedores De la palabra Los más aguados Los más tibios Los más torcidos Qué terrible Por eso Los nuevecitos Los que van empezando Son los que más Gana le echan Más gana Ahí dice Yo quiero Yo quiero aprender Yo quiero que me enseñen Yo quiero servir a Dios Gloria a Dios Por ellos Pero qué pasa Con los viejos Qué pasa Con los que Conocen la palabra Qué pasa Con ellos Empezaron bien Pero se torcieron Empezaron bien Como muchos Hoy en día Que empezaron bien Pero se fueron Torciendo Y están Y están torcidos Hoy en día Antes predicaban Una cosa Y hoy predigan En contra De lo que Predicaba antes Antes predicaba En contra De la pintura En contra De los aretes Hoy a favor De la pintura A favor De los aretes Antes predicaba En contra De las minifaldas Y de la licra Hoy las tiene Metidas en el templo Dios mío Hermano ¿Por qué? Porque no se No están definidos Quieren caminar Con el diablo De un lado Y con Jesús Del otro lado Ajá No, no Aquí no podemos De apariencia Aquí nos definimos O no O somos O no somos Nada Pero es mejor Hermano Es que para Llevar un evangelio Tan aguado Tan tibio Tan frío Para llevar un evangelio Like Porque hoy Todo es like Hoy hay like Hoy hay super like Extra like Y contra like Hoy todo es like Todo es like Hay evangelio like Hay evangelio hermano Super like Hoy hay evangelio Extra like No queremos like Aquí queremos Palabra sólida Queremos maná Del cielo Queremos palabras Palabra Parece piedra Pero es maná Alaba lo que Él está aquí Aleluya Cuando yo veo Esta escena Después de que Rompió las tablas Sabe que hizo Que hizo Moisés Agarró el becerro Y dijo Becerro quieren ustedes Ustedes quieren becerro Porque cuando Cuando Moisés Les pregunto De parte de Quien están ustedes Vinieron los Levitas Es que eso Es lo que Necesitamos nosotros Levitas Gente aguerrida Gente que sepa Para donde va Que diga Cuente conmigo Pastor Cuente conmigo Yo amo la obra Estoy ahí No hermano Cuántos testimonios Tengo yo de gente Que me ha dicho así Cuántas de labio De boca Nada más Estamos ahí Si una dos tres veces Al principio Después brillan Por su ausencia No están Porque ellos piensan Que es por un ratito No Óigame bien Usted me ha oído Decir aquí Que esto es Hasta que suene La trompeta Esto es Hasta que Cristo Venga Esto es Hasta que Cristo Venga Amén Gloria al Señor Por eso Usted ve Usted ve No aguanta La palabra Y es mejor así Es mejor así Que sepan A donde se vienen A meter Que sepan Hermano Donde están Parados Eluya Porque a veces Hermano Lo que la gente Anda buscando Es que les dé Uno El púlpito La he pasado No sé si es El mismo La vez pasada Vino un pastor De Ecuador Según Yo creo que es El mismo No sé Que dijo Que era pastor Y se sentó Allá en la esquina Ahí mismo Donde estaba sentado Y dijo Soy pastor De Ecuador Tengo un Centro de niños Allá donde los ayudo He pastoreado Aquí He predicado Aquí He predicado Allá Aquí al lado He predicado He predicado En el bronce He predicado En Staten Island De allá O si de Staten Island Y dice Y acá Y allá Ok Está bien Gloria a Dios Entonces Quería que le diera El púlpito Quería que le Y porque no lo Ni siquiera lo mencioné Ahí mismo Agarró Y se fue Hermano ¿Qué es lo que Que es lo que anda Buscando la gente De parte De quien Están Eso es lo que La gente No No ha entendido Todavía ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hizo Moisés? Agarró el becerro Lo molió Y dijo Y dijo Becerro Quiere Pues ahora Ártenselo Se lo dio A tragar Los hizo Que se lo Comieran Lo pulvorizó Lo machucó Lo deshizo El becerro Aleluya Y se lo dio A tragar Coman Becerro Si becerro Quiere Aleluya Se lo dio A tragar El becerro Hermano Pues así Deberíamos De hacer Hoy en día Darles A tragar El becerro Pulvorizarlo Y que se lo Traguen Becerro Quieren Pues becerro Van a comer Que tremendo Hermano Está esto Hoy en día Así vemos Congregaciones Gente Depravada Gente Desenfrenada Gente Que no se ha Definido Gente Que anda Bricando Buscando Para allá Para acá Por aquí Por allá Y así Y terminan Allá con un payaso Terminan En un gallinero Terminan Con un pastor De cabra Terminan En una mentira Allá Termina Ay no Vámonos de ahí Porque ahí Ahí Lo revientan A uno Si aquí Reventamos La carne Aquí le damos La carne Aquí Aquí no Aceptamos Gloria al Señor La inmundicia No Si usted Si usted Creyente Usted Cristiano Usted sabe Cómo Cómo se le sirve A Dios Por eso Hermano Allá Y lo voy a dejar Claro De una vez Por todas Si es que Me están Escuchando Y ojalá Hay que me Escuchen Y si no Mándeles el Video Pero voy a decirle Algo Hermano Somos Testimonio Cartas Abiertas Por eso Que cuando Evangelizamos Vamos Hermano Como creyente Como cristiano Que somos No vamos A andar Hermano Promoviendo La mundanalidad Imagina yo Evangelizando Con una gorra Para atrás Con lentes Oscuros Hermano Y con calzoneta Con una camisa De centro Todo tatuado Evangelizando A la gente No hermano No O con el pelo Pintado Allá afuera Cristo te ama Ajá Digo De verdad Te ama Y porque a ti No te ha cambiado Si Porque el que ama Dios cambia Por eso hermano En el evangelismo Hermano No se va a permitir Gente con pelo Pintado Allá afuera Evangelizando Ni con arete Ni con pintura Ya 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 es hora hermano Ya 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 Si nos toca Bueno Si nos toca Quedarnos Con uno Con uno Ahora si no Si aquí Aquí lo único Que va Puede pasar aquí Que yo me sacuda Los pies Y me vaya De esta ciudad Porque si no Quisieron las palabras Como hizo Dios Si no las van a recibir Dijo Dios Si no los van a recibir En la ciudad Sacúdanse los pies Y váyanse para otro lado Ayer me quedé orando Hermano Orando Toda la noche A las seis de la mañana Me fui a acostar Porque No es posible Hermano Que yo esté aquí Alimentando gente Hermano Que no le haya amanecido El evangelio No No es posible Porque si eso es así Yo me sacudo Los pies de esta ciudad Yo no voy a estar Perdiendo mi tiempo Con gente Que no ame Y no se identifique Con esta obra Yo no voy a estar Perdiendo mi tiempo Yo vengo Desde muy lejos Hermano Para traer un mensaje Para venir aquí A esta congregación Para alimentar A la gente Que se identifica Con la palabra Pero si no le gusta Porque no buscan Otra iglesia Tantas que hay Allá a la par Hay un gallinero A la par Hay otro Y por allá Hay más Alabado sea Dios Pero estar Pidiendo a perder El tiempo Hermano Andar acurrucando Niños Hermano Ya son viejos Saben palabras Gente hermano Que ni siquiera llama Y que son irresponsables Con Dios Para que Terrible hermano Es que ya es hora Hermano Tanto tiempo Yo no Es que yo no Llevo poquito tiempo Aquí hermano Y como dice Me dice el Señor Sacúdete los pies Y que hace uno Aquí hermano Vamos donde Gente que valore La palabra Gente que viva La palabra Pero hay gente Que no valora La palabra Lo que quieren Son hermano Pastores Pinocho Pastores Pinocho Son lo que quieren Esta gente Hoy en día Porque en esta ciudad Hay mucha congregación Aquí a la par Tenemos un potrero A la par Hay otro potrero Por aquí hay Un montón De potreros Digo Porque no buscan Su potrero Hermano Pero yo no voy A permitir Más 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 Se lo dejo Claro Hoy en día Allá afuera Para evangelizar Van como Dios Manda Si no Mejor ni se acerque No vaya Porque yo no Represento al mundo Hay un cambio De adentro Hacia afuera Para que yo Le diga a la gente Hermano Cristo te ama Cristo quiere cambiarte Y la persona Y a ti no te ha cambiado Y a ti no te ha cambiado Y dándome un tratado A mí Le van a decir Y la pintura Que anda en el pelo Que pasa Y la pintura Y esa minifalda Que anda Y esa licra Que anda usted Evangelizándome a mí No hermano Para tener gente así Yo no hermano No, no, no Yo no cuento Con gente así Yo no cuento Con gente así Yo quiero gente Que valore a Dios El sacrificio Que hizo Que valore la palabra Que de verdaderamente Ame la palabra Si Que valore la palabra Porque hay un cambio Si no sigamos siendo mundanos Entonces somos liberales Defínanse de una vez ¿Qué es usted? Todavía se pinta el pelo El liberal todavía Defínanse de una vez Usar este Pues es liberal todavía Usa pintura Usa licras Porque aquí en la iglesia Hay falda Y allá afuera Con licras El liberal Defínanse de una vez De parte De quien está De parte De quien están Están de parte De Dios Si yo amo a Dios Bueno si verdaderamente Amaran a Dios Como dice la Biblia Ay si me amas Guarda mi palabra Y por qué no dicen Amén No hermano Uno a veces Se cansa Se cansa De ver Las mismas actitudes No les importa No valoran Lo que tienen No, 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 no Es mentira Mentira Que lo valoran Es mentira La gente no valora Lo que tiene La gente La gente vive Hermano Su vida La gente No tiene compromiso Ni quiere compromiso Con Dios Ellos tienen Su compromiso Con sus quehaceres Con el quehacer Sus preocupaciones Con lo suyo Con lo de ellos Ajá Lo de Dios Lo tienen por un lado A lado A lado A lado Lo tienen Ajá Lo de Dios No les importa nada No les importa No La obra No les importa No les importa Hermano Y se lo voy a decir aquí Y no para darle Lástima a nadie Porque yo no quiero Vengar aquí a darle Lástima a nadie Hermano No valora Lo que uno hace Por ello Para venir Desde allá Para acá No valora Nada Lo dejan A uno Plantado aquí Hermano Que triste Hermano Que triste Tener gente Así Realmente A mí me da Una pena Ya hermano De tener gente Así que no valora Lo que uno hace Pero si Pero si Lo señalan A uno Me dijo esto Dijo esto Dijo lo otro Dijo acá Dijo allá Porque criticar Y señalar Es bien bonito Pero no valora Lo que tienen Y para qué Y para Con qué gente Puede Tomar Uno en cuenta Porque no se A la semana A la semana Y así Y ahí Que le importa Entonces un día Voy a Un día No vamos a venir Y no le vamos a avisar A nadie Así Un día No vamos a venir Y quede cerrado Todo Y cuando llamen Va a haber servicio Va a haber culto No, no hay nada No, no hay nada Y por qué Y por qué Y por qué no avisó Porque usted Tampoco avisa Y por qué Pastor Porque ustedes No llegan Terrible Así hay pastores Hermano Que le permiten De todo Entonces Qué diablos Hacen aquí Digo yo ¿Por qué No buscan Un pastor Conforme A sus propios Placeres Y compupiscencias ¿Por qué No buscan Un pastor Que los apapache ¿Por qué No buscan Un pastor Alabado Dios Que les complazca Su deseo Que no se meta En su vida Personal Que no le machuque La carne ¿Por qué No buscan Uno así Más fácil Que estar viniendo A sentarse ahí Como venía El otro muchacho Ahí Solo a contender Y a contender Y a contender Y a contender Y a contender Así venía Juan Así venía Juan A contender A contender A contender A contender A contender Desde que vino A contender A contender A contender A contender ¿A qué diablo Viene a la iglesia? A contender Es que ya Mire ayer yo Estuve orando Y ya va Uno se traga Todo 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 Y uno se queda Ay no diga eso Preguntémosle a Juan El Bautista Preguntémosle a los Hombres de Dios Preguntémosle a los Siervos de Dios Si Dios le ha puesto Bozal a los Hombres de Dios Si Dios le ha puesto Tapón a los Hombres de Dios No Generación de víboras Dijo Juan el Bautista Ay pastor está bravo Tengo el celo de Dios Que es muy diferente Véalo como usted lo quiera A ver A mí no me importa Lo que usted piensa Así Pero yo no voy a estar Perdiendo mi tiempo Hermano Con gente que no valore Lo que uno hace Que no valore Lo que uno Está haciendo En este lugar Si no Hermano Allá hay muchos lugares Allá hay muchos lugares Allá hay muchos lugares Muchos Muchos lugares Hay muchos Hoy abundan Abunda Abunda Pero Dios a mí No me llamó A pastorear Cabritos Ni cabra A mí me llamó A enseñarle A la gente A que guarde La palabra A que viva La palabra A que obedezca La palabra A que camine En santidad A que se guarde Para Dios Porque Cristo viene Aleluya Así venía Juanito A contender No le gustaba A mí me está tirando Si yo no le predico A las sillas Yo no le predico A las sillas Yo le predico A los que están Detrás de cámara A los seguidores Y a los perseguidores Y a los que andan Buscando Cómo criticar Y señalar Y dice Ah lo dijo Por mí Y por quién más Y caso Jesús Al viento Predicaba Jesús A la piedra Le predicaba Jesús No lo que pasa Que la gente Hermano La gente le gusta Así que le den Dulces Dulcitos De caramelo Dulcitos De caramelo Eso es lo que le gusta A la gente Dulces No Dios 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 no vino Aquí a darle Dulce a nadie Dios vino Aquí a hablar La palabra Aquel que no Se endereza Como dice La escritura El hacha Está puesta A la raíz Para arrancarla Ay muy bravo El hermano Ay le está tirado A mí Miren hermano Salía de una Predicación Sea el mensaje Que sea Que salía De acá De acá Ahí estaba Juanito Texteando Ahí estaba Lo que usted Dijo No es bíblico Lo que usted Dijo No es así Lo que usted Dijo Es acá Que no sé Qué Que no sé Cuánto Que Todo Mensaje Que salía De acá Sea mensaje De fortaleza Porque acá Hay mensaje De todo calibre Acá hay mensaje De calibre 22 Hay mensaje De calibre 45 Hay mensaje De calibre 9 De 12 Hay mensaje Calibre Escopeta Aquí hay mensaje Calibre Hermano Bazooka Aquí hay mensaje Hiroshima De la que tiraron De la bomba Atómica Allá Aquí hay mensaje Hermano De bomba Nuclear Aquí hay mensaje De todo tipo Pero a los Aguados No les gusta El mensaje Fuerte Esos hacen Caras Se quedan Viendo los ojos Unos a otros Hay acá Dicieron acá Mire hermano A mí lo que Dios Me dio Está escrito Aquí lo que yo Apunté Y si quiere Le mando Una copia Y me dijo Esto es Para el domingo Amén Señor Aquí le hago caso Al trompudo Que está a la par Aquí le hago Caso A los que no Vinieron Aquí le hago Caso A los Aguados Aquí le hago Caso A los Tidios A los Fríos A los que no Les importa La obra De Dios A ellos Les hago Caso Aquí lo que va A quedar Es sacudir Los pies Así de Sencillo Eso es lo que Va a pasar Si Dios Quiere Si Dios Quiere Y entonces Venía Juanito Esto 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 no es Así Esto no es Acá Y se atrevió Hasta un día A decirme Porque no Mire yo lo veo A usted que Se cansa Bueno por lo menos Reconoció eso De que uno Llega del trabajo Y se alista Y todo Para manejar Casi una hora Y media Y venirse Para acá Para traerle Un mensaje Al pueblo Para edificar Al pueblo Para estar Aquí Ay dijo No yo veo Que usted Está cansado Hace esto O lo otro Mire si quiere Le ayudo a yo A dar la enseñanza Me dice Juanito El que contendía Por el mensaje Todos los días Que yo predicaba Esto no es Hasta se atrevió Hasta se atrevió Mira hasta donde Llega La soberbia El orgullo El pleito El celo Hasta donde Llega hermano La falta De respeto Que el día Que estuvo El pastor Castillo Aquí Lo sacó Para allá afuera Para hablar Con él Para decirle Que lo que Él predicó No era así Que lo que Él predicó No era así Que no sea aquí Mire hermano Es una falta De respeto Entonces digo yo ¿A qué viene aquí? Y hasta lo último Tirando Siempre Ahí tengo Un puño De mensajes Tirando Eso no es Siempre contendiendo Siempre contendiendo Siempre contendiendo Hasta que un día Tuve que decirle Bueno Una pregunta Quiero hacer Solo una pregunta ¿A qué viene usted aquí? Esa es mi única pregunta No yo vengo A recibir de Dios Vengo a oír La palabra No Eso es mentira Usted viene aquí A contender Usted viene aquí A llevar la contraria A usted la palabra Le ofende A usted la palabra No le hace afecto Usted lo que viene aquí Es a pleitar A dar pleito A dar contienda A dar ¿Qué hace aquí entonces? Usted quiere una persona Que viene a contender Que no le gusta La palabra Que no le gusta eso Entonces digo Pero si aquí Usted Usted salió Porque él salió De ahí De la otra Que está ahí A la par A la par De la otra De ahí salió Usted contendiendo Y viene para acá A contender Vaya siga Contendiendo Por otro lado Hay un límite Que uno dice Hasta aquí Hasta aquí Para que Si yo no soy De bendición Para su vida Entonces Busque por otro lado Pero para que Yo no vine aquí A contender Con nadie Yo vine aquí A predicar La palabra Yo vine aquí A que la gente Escuche el mensaje De Dios Y si no le gusta Usted es libre De escoger A donde quiere Establecerse Usted es libre De sentarse En una banca Usted es libre De sentarse En cualquier iglesia Usted es libre De escoger A su pastor Usted es libre De irse Donde quiera Usted es libre Yo a nadie Aquí tengo A la fuerza Hermano Si los que se han ido Porque ellos saben Por qué se van Pero yo Hermano Hermana No va a venir A la iglesia Si ni ellos Ni llaman Hermano Bueno Claro que A veces uno Dice Bueno Lo repiten Una Dos Tres Cuatro Yo no voy Porque ya es costumbre Cuando una persona Es costumbre La que hace Ahora Si realmente Pues pasó algo Pues ya Dios Sabrá Y lo que uno Hace es orar Pero realmente Hermano Después Por qué No voy No voy Porque no quiero ir Ah va No quiero ir Es otra cosa Ahora si están En el hospital Ah bueno Es otra cosa Pero la costumbre Se vuelve costumbre 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 Entonces imagínense Nosotros desde allá Pensando en que Todos los que asisten Aquí van a llegar Así trae uno La mente Que todos van a llegar Así viene uno Todos van a estar ahí Y uno prepara Todos Y todos van a estar Gloria a Dios Y se vuelve a repetir Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y dice Bueno Entonces ¿Sabe cuál es la señal Que Dios nos está dando? Esas son las señales ¿Cuáles son las señales Que da el Señor Para que Bueno Sacudas de los pies Ellos mismos Están colaborando Con las señales Ellos mismos Porque el que no quiere El que no Quiere El que no busca Están buscando No hermano Eso de estar Adán Siga Miren Teniendo una Biblia Teniendo palabras Conociendo al Dios Del cielo Hermano Que clase de cristiano Porque no están Definidos Todavía No se han definido No se han definido O sea prácticamente Yo no soy pastor De ellos Prácticamente Yo no soy pastor De ellos Porque el que El que es El que considera Su pastor Está pendiente Está pendiente Está pendiente Pero yo 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 sé Descifrar Yo sé Descifrar Lo que a mí Me envían Con no decir nada Yo sé que me están Mandando un mensaje Usted no es mi pastor Usted no es mi pastor Con quedarse así A mí me mandan Un mensaje Yo Yo los agarro En el aire Porque yo no Ellos no valora Yo no soy nada Para ellos Soy tal vez Un simple predicador Nada más para ellos Un simple predicador Puedo ser para ellos Y no me interesa Si no me quieren a mí Porque yo no vine A caerle bien a nadie Aquí Ni soy monedita de oro Para nadie Yo sé que tengo Enemigos un montón Bastantes tengo Pero yo no dependo De ellos Yo dependo de Dios Yo dependo de lo que Dios Me llamó Y Dios puso en mí El querer Como el hacer Pero como Es que yo no soy Pastor de ellos Lo que conmigo No se comunica Con los conmigo No hay Yo que sé Que les pasó Yo no soy Pastor de ellos ¿Por qué? Porque ellos mismos Me lo están dejando Saber Ellos mismos Me lo están dejando Saber Entonces Caminar así Con un pueblo Así es como Caminar Caminar con Como que yo fuera Aarón Ah pero si yo fuera Aarón Aquí estuviera lleno Porque aquí hubiera Un becerro Si yo fuera Aarón Aquí estuviera lleno Porque aquí Les permitiera El becerro Aquí solo les Predicará de amor Como Walter Mercado Que todo 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 es amor Ah Aquí estuviera lleno Por eso Por eso Ajá Pero como Aquí no venimos A consentir A nadie Aquí vinimos A la que Que la palabra Nos golpee Que la palabra Nos martille Porque dice La criatura Que la palabra Como martillo Como martillo Que desborona La roca Que tremendo Mire hermano Cuando yo estaba Estudiando esto Y el Señor Me dio el tema Dijo De parte De quien están Yo dije Señor Yo y mi casa Serviremos A Jehová Yo y mi casa Serviremos Los demás No sé Pero se los voy A preguntar Se los voy A preguntar De parte De quien Están Porque hay gente Que tal vez Puede decir Hermano Como ustedes Conocieron Todos los que han Pasado por aquí Estamos con ustedes Estamos aquí Estamos acá Y a donde Están ahora Uno Los tiene el diablo Acariciándole La cabeza Dándole La pacha Una corona El diablo Los tiene en las piernas Dándoles una corona Una modelo Después de que Estaban aquí Dijeron Aquí vamos A permanecer Aquí vamos A servir al Señor Estamos de parte De Dios Mentira Y los demás Y los demás Donde están Allá están Con el faraón Cocinando Haciendo billete Es que es verano Y en el verano Hay que meterle Hay que hacer moni Hay que hacer chavo Hay que hacer chele Hay que hacer plata En verano Hay que hacer plata Así están los cristianos Hoy en día Los tibios Los que no les ha amanecido El evangelio Todavía Así están Ah y se fueron Y allá están Cocinando Allá están Trabajando fuerte Los siete días Ajá Los siete días Y que fue lo que me dijeron No Yo Ya hablé con Dios Me metí tres días De ayuno Me dijo uno Me metí tres días Y ya pedí hasta tres días Hablé con el jefe Y agarré mis tres días Para meterme en ayuno Y ahí estuve Y yo Y así Ok Para que Dios me hablara Y me dijera Qué hacer Pasaron los tres días De ayuno Que hizo Y cuando me junté Con él Lo vi Porque Porque el discernimiento Hermano Cuando lo vi Y qué pasó Ni siquiera me habló Del ayuno Ni siquiera me habló De lo que había hecho Y entonces vengo yo Y le pregunto Y el ayuno Que hiciste Oh sí, 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 sí Me dijo Sí Ahí estuve Ahí estuve Sí Y qué pasó Le dije Ya ya hablé con Dios Y que te dijo No Ya Yo le dije al Señor Que Vamos a meter manos A la obra Pero Uno puede discernir Uno disierne La clase de chuletodo Que me estaba hablando Y venir a mentir Con eso De que ayuné Y con eso De que me metí Con Dios Y con eso De que Yo estuve Orándole al Señor Y de que Dios Me habló Porque juntos Vamos a caminar Y vamos a levantar Aquí Y que vamos a hacer allá Y que esto Y lo otro Y de repente Se lo llevó El diablo Y qué pasó Y como yo no acostumbro A llamar Ya cuando hay gente Vieja en el evangelio Discúlpeme Ay qué amor Que tiene el pastor Qué amor Tiene el pastor Igual como usted Tiene el amor Hacia mí Tal vez Igual Oiga Y no A los A las Semana Y días Digo Aló Y qué pasó Que te fuiste Un mensaje Fue que le mandó Y qué pasó Que te fuiste Sin ni siquiera Despedirte Oh no, 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 no Ahí vienen todas las excusas Que el diablo Le pone a la mente rápido Decirle esto Decirle lo otro Decirle aquí Decirle allá Y mira Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y dice ¿Y qué pasó? No, que viera Que lo que me pasó Y que no sé qué Que no sé cuánto Que una casa Y que un tecle Y que esto Y que tengo que construir Y que me robaron el dinero Y que se lo gastaron Que se lo comieron Y ahora tengo que meter En el trabajo Porque si no Voy a perder Y todo lo que me habló Y todo lo que el ayuno Que hizo Según él El ayuno Que hizo Lo que pasa hermano Que ellos piensan Que yo Que yo vengo Hermano No sé Como que yo nací ayer Como que yo soy un bobo Como que yo no ando Hermano No sé Que lo que piensan Piensan que yo soy Tal vez de De aquellos mismos Que ellos han tenido Y yo no Yo no soy Yo voy a morir Así ¿Quién Quién me va a cambiar? No Que cambie el diablo Que cambie los demás Yo no pienso cambiar Yo le voy a seguir Sirviendo al Señor Con esta misma palabra Que él me ha entregado Les guste o no Les guste Que tremendo Y mire hermano Allá Está Quemándose las pestañas Nunca más Me volvió a llamar Y después andaba En Guatemala Y digo yo Que tremendo Mentirosos Hermano Pinocho queda chiquito A la par de ellos Chiquito Chiquito A la par de ellos Y digo yo ¿Qué pasa Con los cristianos De hoy en día? ¿Qué está pasando? Cristo viene Y ellos Entretenidos Con lo que el diablo Les ofreció Allá afuera Uno se fueron Al alcohol Allá está En el alcohol Uno Que pasa Que para en el hospital Ay pastor Puede orar Otra vez Otra vez Tomando Y le hace daño El alcohol Y sabe Palabra Pero allá Está otra vez El hospital Sí Pastor Otra vez Ahí estoy Ojalá y no le pase Como le pasó A un amigo Que entraba De la iglesia Entraba y salía Entraba y salía Un mes adentro De la iglesia Y dos meses Tomando alcohol Tomando guaro Tomando tequila Tomando de todo A los dos meses De estar allá afuera Que los arandeaba El diablo Venía otra vez Al Señor Y venía A la iglesia Se componía Caminaba En el evangelio Otra vez Como dos Tres meses Y de ahí Otra vez Para afuera Para no cansarlo Como ya se lo sabe Allá paró En el hospital Y le dijo El doctor Has entrado Aquí otras veces Te dije Que dejaras De tomar No quieres Hacer caso Hoy Lo siento Mucho Hoy No puedo Decirte Lo mismo Te queda Un mes De vida Al mes Murió Porque Dios No juguete De nadie Dios No juguete De nadie Tremendo Acompáñeme A Lucas Capítulo 22 Si tiene sueño Vaya a lavarse La cara Mójese Los ojos Con agua fría Lucas Capítulo 22 Verso 54 Vea usted Lo que pasa Aquí Y aprendiéndole Le llevaron Y le condujeron A casa Del sumo Sacerdote Y Pedro Le seguía De lejos Y habiendo Y habiendo Ellos Encendido Un fuego En medio Del patio Se sentaron Alrededor Y Pedro Se sentó También Entre ellos Pero Pero Una criada Al verle Sentado Al fuego Se fijó En él Y dijo También También Este Estaba Con él Pero Él Lo negó Diciendo Mujer No lo Conozco Y un poco Después Viéndole Otro Dijo Tú También Eres De ellos Y Pedro Dijo Hombre No lo Soy Como una Hora Después Otro Afirmaba Diciendo Verdaderamente También Este Estaba Con él Porque Es Galileo Y Pedro Dijo Hombre No sé Lo que Dices Y enseguida Mientras Él Todavía Hablaba El Gallo Cantó La gente Descubrió A Pedro Y Pedro No pudo Definirse Ahí Porque Pedro Caminó Con Jesús Y Pedro Caminaba Con Jesús Pero Cuando a Jesús Lo atraparon Cuando a Jesús Lo llevaron Cuando a Jesús Lo pusieron Ahí A interrogarlo En el patio Lo Lo estaban Golpeando Pedro Pedro Se sentó Con aquellos Malhechores Encendieron Una fogata Porque había Frío Y ahí Llegó Pedro A calentarse Con ellos Se hizo Al lado De ellos Y negó Al maestro Defínete De una vez Por todas Para que No niegues Al Señor Porque hay Gente Que niega A Dios Con sus Hechos Y no Se han Definido Todavía Que Hacía Pedro Sentado En una Fogata Con aquellos Perseguidores Del Jesús Con aquellos Que estaban Golpeando A Jesús Que Hacía Pedro Ahí Calentándose Bromeando Platicando Con ellos Y Jesús Al lado Golpeándolo Defínense De una vez Por todas Hay que Definirse Hermano O vamos A seguir A Jesús O vamos A hacer Del montón Para calentarnos Con los Liberales También Pero la Gente No se Define No quiere Definirse Todavía Ese es El problema Que tenemos Jesús Estando A la par Ahí Póngale Jesús allá Donde está La bocina Y aquí La fogata Todos Alrededor Aquellos Malhechores Aquellos Que injuraban A Jesús Aquellos Que estaban Señalando A Jesús Ahí estaba Sentado Pedro Con ellos Calentándose Ahí estaba Con ellos Riéndose Blasfemando De Jesús Que pudieron Haber estado Hablando Esa gente Ahí en esa Fogata Y Pedro Estando Con ellos Es que no Podemos Caminar En dos Bandos Hermanos Hay que Definirnos O somos De Jesús O nos Hacemos Al lado De Jesús Aunque Nos lleven A la muerte Aunque Nos apedregan Aunque No lo Quiera Pero Hay que Definirnos Pero Pero Mire Pedro Que hizo Se hizo Al lado De aquellos Hombres Que querían Matar A Jesús Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Pedro Calentándose En la Fogata Ahí estaba Disfrutando Con ellos Riendose Hasta que Alguien Le dijo Tú andabas Con Jesús No 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 Yo Ni lo Conozco Y siguió Riendose Y siguió Ahí con Los demás Y Jesús Viéndolo Ahí Tirado En el patio Todo Golpeado Y se le Quedaba Viendo A Pedro Y Pedro Se hacía Loco Porque sabía Que ahí Estaba Jesús Y de Repente Le vuelven A preguntar Yo como Que Te conozco Ah Tú andabas También Con Jesús No Lo Conozco No sé De qué Está Hablando Así Deberían De hacer Algunos Hermanos Que se Definan De una Vez Usted Ama La palabra Usted Es Sana Doctrina Usted Buscó Sana Doctrina Usted Le gusta La verdad A usted Le gusta El evangelio A usted Le gusta Que le Lo encaminen A la santidad Le gusta La palabra O no Le gusta Entonces La gente Tiene que Definirse Bueno Yo estoy Ahí Porque me Gusta La palabra Porque busqué Donde me Hablara La verdad Entonces Identifíquese Porque Pedro Se estaba Identificando Con lo Mundano Con lo Liberales Con lo Que querían Matar A Jesús Y como Era posible Que Pedro Dios Mío Parece Que como Que se Quieren Ir Ya Ustedes Hermano No se Para que Vinieron Entonces Que tremendo De mal En peor Creo Que va De mal En peor Va El asunto Que Hacía Pedro Calentándose Ahí Que Hacía Pedro Estando Ahí Bueno Dijo Bueno Allá Tienen A Jesús Yo no Quiero Padecer Como Jesús Porque Hay gente Que no Quiere Padecer La sana Doctrina No Quiere Sufrir La sana Doctrina La sana Doctrina Es Sufrida La sana Doctrina Es Sufrida Es Sufrida Es Sufrida Esto Métetelo En la Cabeza Métetelo En los Poros Métetelo En la Sangre Métetelo En el ADN La sana Doctrina Es Sufrida Hermano Le Le Vuelven A Preguntar A Pedro O sea Que Pedro Prácticamente No Le Había Amanecido Así Hay Gente Que No Le Amane Dicen Andar Con Jesús Pero A la Hora De La Verdad No 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 Yo No No A Sufrir Como Tienen A Jesús Porque No Se Paró Pedro Verdad Y Dijo Yo Ando Con Él Lo Que Le Van A Háganlo Conmigo Si Eso Fue Lo Que Había Dicho Pedro Que Nadie Mi Vida Pondré Por Tid Porque No Se Paró Ahí En El patio Donde Se Estaba Calentando Con Los Con Los Liberales Con Mundano Así Hay Los Pagano Y Los Mundanos Así Hay Gente Que Se Está Alimentando Por Eso Digo Y Sigo Orando Sigo Orando Sigo Orando Sigo Orando Pedrito Que Caminó Con Jesús Que Vio Todo Lo Que Jesús Hizo Después Se Sienta Con Los Liberales Con Los Este Hombre Tiene Una Palabra Saber Quien Le Estaba Predicando La Pogata Pedro Caipas O Anás Algún Pariseo Alguno Del Sanedrín Que Le Estaba Predicando A Pedro Que Llegó Hasta Negarlo Que Hacía Pedro Sentado Con Los Impíos Con Los Liberales Que Hace Uno Que Ama La Santidad Que Ama La Palabra Oyendo A Un Liberal Que Hace Por Eso Es Que Ven Las Ataduras Que Tiene La Gente Porque Como Los Liberales Permiten Toda Esta Clase De Inmundicia En Sus Altares Pero El Hombre De Dios Yo Veo Que Hace Milagro Que Hace Esto No 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 Es Pecado Esto No Es Pecado Lo Otro No Es Pecado Esto Entonces Como Ellos Tienen Su Propio Pastor En Facebook Y En Youtube Entonces siguen A Ellos Entonces Digo Yo Entonces para Que Buscaron Una iglesia Que te Hable La verdad para Que Buscaron Una Iglesia Donde Se Te Diga El Camino Correcto Para Que Es Que Como Le Pasa Como Pedro Pedro Estaba Allí Y Jesús Allá Y la Bogata Con Sus Impíos Allí Y Pedro Al ver Lo Que Le Estaba Sucediendo A Jesús Dijo No Yo Mejor Me Hago Para Este Lado Y Así Hay Gente Que Mejor Se Hace Al Lado De Los Liberales Porque Con Los Liberales Ahí No Hay Palabra Que Te Vaya Confrontar Ahí Con Los Liberales Ahí Lo Que Hay Todo Va Estar Bien Todo Es Bendición Prosperidad Dinero Trabajo Y Mucho Amor Pero Con Jesús Que Hay Como Allá Hay Palabra Allá Verdad Allá Vituperio Allá Hay hermano Piedra Allá Hay hermano Sacrificio Allá Hay sangre Alabado Dios Que Es Lo Que La Gente No Quiere Sufrir Hoy En Día Por Eso Esto Está Está grave El asunto Hermano Y Esto Lo Que Yo Veo Que Ellos Se Conviertan A Tú No Te Conviertas A Ellos Porque Hermano De Qué Sirve Todo Lo Que Uno Hace En Esta Vida Si Al Final Uno No Obedece La Palabra Queremos Agradar A Dios En Unas Cosas Sí Y En Otras No Y No Se Puede No Se Puede No Se Puede Aquí Hay Que A Dios En Todos Los Lados Que Podamos Mire Marcos Capítulo 14 Verso 70 Que También Habla Lo Mismo De la Negación De Pedro Dice Pero Él Negó Otra Vez Y Poco Después Los que Estaban Ahí Dijeron Otra Vez A Pedro Verdaderamente Tú eres De Ellos Porque Eres Galileo Y Y Tu Manera De Hablar Es Semejante A Ellos Te Da Cuenta Que Pedro Por Más Que Negara Que Andaba Con Jesús Su Manera De Hablar Lo Descubría Su Manera De Hablar Porque Era Galileo Y Aparte De Eso Porque Hablaba El Mismo Lenguaje Que Jesús Les Había Enseñado Entonces Cómo Negarlo Cómo Negarlo Entonces Eso Lo Que Está Estamos Viendo Hoy En Día Segunda De Corintios Capítulo 6 Verso 14 Al 16 Dice No Os Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Porque Que Compañerismo Tiene La Justicia Con La Injusticia Y Que Comunión La Luz Con Las Tinieblas Y Que Concordia Cristo Con Belial O Que Parte El Creyente Con El Incrédulo Y Que Acuerdo Hay Entre El Templo De Dios Y Los Ídolos Porque Vosotros Sois El Templo Del Dios Viviente Como Dios Dijo Habitaré Y Andaré Entre Ellos Y Seré Su Dios Y Ellos Serán Mi Pueblo Pero En Que Concordia Hermano En Que Concordia Lo La Luz Con Las Tinieblas La Justicia Con La Injusticia Y Que Comunión Hay Entre La Luz Y Las Tinieblas Que Hacía Pedro Sentado Ahí Así Hay Gente Que Le Gusta Estar Con Los Liberales Estar Con Los Mundanos Con Los Paganos Con Los Que Llevan Un Evangelio Light Así Así Hay Gente Hermano Que Le Gusta Estar Con Gente Que No Honra A Dios Que Lleva Un Evangelio A Su Manera Esa Es La Gente Que Se Identifica Como Pedro Se Hizo Alado De Los Impíos Calentándose Con Los Impíos Calentándose Con Los Liberales Calentándose Con Los Paganos Calentándose Con Aquellos Que No Honran A Dios Porque Ese Es El Mismo Estilo De Vida Que Ellos Llevan Claro Por Eso Que La Gente Está Así Hermano Alaba Lo Que Está Aquí Aleluya Y Que Concordia Cristo Con Que Acuerdo Hay Con El Diablo Pero Eso Es lo Que Tenemos Hoy En Día Belial Pastoreando Y Que Cómo Podemos Nosotros Caminar Con Un Liberal A la Par O Alguien Que Venga Oír Palabra Que Ay Yo Estoy Aquí De Aquí Busco La Verdad Busco Que Me Hablen De Frente Cara A Cara Eso Oído Muchas Veces De Mucha Gente A La Hora De La Hora Eso Se Vuelve Un Lío Eso Se Vuelve Un Caos Éxodo Capítulo 34 Verso 12 Al 15 Dice Guárdate De Hacer Alianza Con Los Moradores De La Tierra Donde Has De Entrar Para Que No Seas Tropezadero En Medio De Ti Derribaréis Sus Altares Y Quebraréis Sus Estatuas Y Cortaréis Sus Imágenes De Acera Porque No Te Has De Inclinar A Ningún Otro Dios Pues Jehová Cuyo Nombre Es Celoso Dios Celoso Es Por Tanto No Harás Alianza Con Los Moradores De Aquella Tierra Porque Fornicarán En Pod De Sus Dioses Y Ofrecerán Sacrificios A Sus Dioses Y Te Invitarán Y Que Comerás De Sus Sacrificios No Podemos Hacer Alianza Hermano Con Los Liberales No Podemos Tener Alianza Con Gente Que No Ama Dios No Podemos Aliarnos Con Gente Que Trae Otro Evangelio Liberal Tenemos Que Estar De Acuerdo Con Los Mismos Hombres De Dios Que Guardamos Esta Misma Palabra Andan Viajando Hermanos No andan Viajando Para que Aterricen Por Por favor Aterricen Aterricen No Podemos Aliarnos Con Gente Liberal Si hay Hombre De Dios Todavía Que Podamos Llevar Este Evangelio Santo Verdadero Limpio Puro Con Esta Gente Hay Que Aliarnos Con Gente Así Hay Que Caminar Por Eso Está El Dicho Dime Con Quién Andas Y Te Diré Quién Eres Por Eso Yo No Puedo Andar Con Un Liberal Yo No Puedo Caminar Con Un Liberal Yo No Puedo Conducirme Con Un Liberal Yo No Puedo Actuar Como Un Liberal Porque No Soy Liberal No Te Confundas No Somos Liberales Somos Cristianos Somos Apartados Para Dios Por Eso Hermano Cuando La Biblia Dice Que Somos Cartas Abiertas Que Quiere Decir Somos Cartas Leídas Nuestro Testimonio Por Eso Hermano Que Nosotros Debemos De Dar Testimonio Como Podemos Decir Que Somos Cristianos Y Todavía Con Un Montón De Prendas Del Mundo Todavía Metidase En La Carne En La Chuleta En El Cuerpo Eso No Que Clase De Testimonio Podemos Dar Decirle A la Gente Cristo Te Ama Cristo Quiere Cambiarte Y Cuando Vemos Hermano El Que Me Evangelizaban Mundano Impío Me Evangelizaban Gente Liberal Gente Gente Hermano En Licra Gente Hermano Toda Mundana Me Evangelizaban A Mi De Que Dios Me Están Hablando De Que Dios Me Está Presentando No Hermano Si vamos Si dice la Biblia Que somos Embajadores De Cristo Tenemos Que Evangelizar Al Señor Y Dar Testimonio Alaba 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 Que Él Está Aquí Pero No Podemos Aliarnos Hermanos Por Muy Por Muy Pocos O Muy Muchos Que Seamos No Podemos Aliarnos Con Gente Pagana Ni Mundana Ni Liberal Tenemos Que andar Con Gente De Dios Que Guarde La Palabra Que Viva La Palabra Segunda Corintios Capítulo 10 Verso 21 Al 23 Dice No Podéis Beber La Copa Del Señor Y La Copa De Los Demonios No Podéis Participar De La Mesa Del Señor Y De La Mesa De Los Demonios O Provocaréis A celo Al Señor Somos Más Fuertes Que Él Todo Me Es Lícito Pero No Todo Me Conviene Todo Me Es Lícito Pero No Todo Me Edifica Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro No Todo Me Conviene No Todo Nos Conviene Todo Me Es Lícito Nosotros Podemos Hacer Lo Que Queramos Nosotros Decidimos Con Quien Caminar Y Con Quien No Caminar Nosotros Decidimos Que Hacer O No Hacer Si Obedecer A Dios O No Obedecer Lo A Dios Porque A veces La Gente Piensa Ay Es Que Al Pastor Hay Que Obedecer No A mí No Me Obedezca Obedezca La Palabra Obedezca Lo Que Dice La Biblia Porque Por 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 Hay Que Definirlo De Una Vez Por Toda De Parte De Quien Estamos Por Por Eso Dijo El Señor Busque Un Hombre Busque Alguien Que Se Parara La Brecha Quisiera Vallado Pero No Encontré Ni Uno Cuanto Podemos Decirle A Dios Aquí Hay Uno Señor Aquí Estamos Padre Cuenta Con Nosotros Haremos Vallado Nos Vamos A Parar En La Brecha Porque Dios Anda Buscando Gloria Al Señor Quien Está De Parte De Él Necesitamos Los Levita Que Estén De Parte De Dios Siervo De Parte De Dios Padre Gracias He Predicado Tu Palabra En Esta Hora Te Doy Toda La Gloria Y Toda La Honra Señor Gracias Señor Por Este Día Gracias Por Permitir Nos Señor Predicar Tu Palabra Te Pido En Esta Hora Señor Que Tú Te Glorifiques Señor Que Tú Nos De La Fuerza Para Poder Seguir Hacia Adelante Guarda Nuestro Caminar Señor Estamos De Parte Tuya Señor Cuenta Con Nosotros Señor En Este Lugar Dios Busca Hombres Y Mujeres Que Estén De Parte De Dios Que Obedezcan Su Palabra Eso Es lo Que Dios Anda Buscando Que Obedezcamos La Palabra Eso Es lo Que Dios Busca Hombres Y Mujeres Que Separen La La Santo Eres Señor Digno De Alabanza Digno De Adoración Te Adoramos Mira Señor Cada Hermano Cada Familia Señor Tú Eres El Santo De Raje El Todopoderoso Ayúdanos Señor A esperar En Ti Señor Estamos Definidos Padre A Seguirte A Ti Padre Hasta Que Suene La Trompeta Hasta Que Tú Vengas Estamos Definidos Hemos Decidido Seguir A Cristo Hemos Decidido Vivir Para Él Estamos Entregados En Cuerpo Y En Alma Para Seguir A Cristo Santo Te Adoramos Señor Te Exaltamos Padre Gracias Señor Por Este Mensaje Si alguien Quiere La Oración Puede Pasar Hermano Que Me Or Por Usted Amigo Padre Mat People proprio Babo Queen Elena